Bueno, antes que nada, nosotros ya independientemente al censo, al corte administrativo y todo lo que implica auditoría y contraloría, nosotros tenemos un capítulo especial con ese sector, con esa lista de afectados del siniestro del pasado 3 de noviembre, en el que desde que yo asumí hemos apurado los trámites administrativos y burocráticos que tenemos dentro de la institución para poder hacer ya una demolición definitiva y controlada de la obra siniestrada. Eso es un menester fundamental porque nosotros no podemos empezar a ensamblar absolutamente nada en ninguna de las casillas por el peligro de rumbe que tenemos de esa obra. ¿Esa es la obra que está en la esquina? La obra siniestrada, la obra que realmente se quemó, ¿verdad? Claro, la del sector privado. La del sector privado que corresponde a 5 fincas, pero hay 15 locales comerciales ahí. Y los permisionarios que ocupan la vía pública son 30, los censados, que se vieron afectados. Bueno, entonces con los permisionarios particulares que ocupaban los salones comerciales se va a tener un régimen especial porque tenemos que esperar al peritaje y tenemos que ver si es que corresponde o no una indemnización por parte de la municipalidad que tiene otro trámite que se hace a través de otra instancia. Pero lo que corresponde a esta administración ya hemos apurado y tengo también el compromiso del director de gabinete de mi institución para que me ayude a colaborar y a hacer mucho más rápido los trámites burocráticos y administrativos para obtener ya una orden de demolición. Esa demolición vamos a hacer de manera controlada con la gente de los bomberos, con la gente de la ANDE para cortar el suministro. Queremos hacerlo lo más rápido posible para que yo pueda ver con el departamento también de obras el tema de maquinarias para que podamos hacer la demolición controlada. La demolición vamos a hacer desde el sector de la hereda donde hay ocupantes afectados en la vía pública hacia el interior mismo, entonces para poder instalar una valla protectora y ahí empezar ya el ensamble de las respectivas casillas que fueron quemadas o que fueron dañadas por el incendio para que los permisionarios de ese sector puedan ya empezar a trabajar lo antes posible, si bien no en las mismas condiciones en las que estaban pero por lo menos ya con las condiciones mínimas aceptables para que puedan empezar a producir. Yo solamente ya dependo de la dirección de obras, del departamento de obras, perdón, de la municipalidad. Mientras tanto, por la resolución administrativa de la dirección de mercados zonales, esa gente desde el día del siniestro hasta hoy no se le va a computar el tema del canon que normalmente pagaba, es una cuestión obvia, ¿verdad? Con respecto a lo que manifiestan, a lo que denunciaban cierta insolvencia o cierta falta de capacidad de pago es para los permisionarios deudores que fueron notificados para la regularización. Porque yo cuando entré aquí mi primer día... ¿Son los permisionarios que se ven afectados por la pandemia? ¿Ya vienen la deuda? No, ellos alegan, ¿verdad? Que por la recesión económica, por la iliquidez financiera, por la cuestión post-pandémica, evidentemente, no tienen el volumen de venta, ¿verdad? Pero hay muchos permisionarios cuyas deudas o nivel de morosidad ya datan anterior a la pandemia. ¿Y cuántos hacen eso? 1.800 millones de guaraníes de deuda. ¿En total? Sí, alrededor de 1.000 permisionarios morosos. La ordenanza establece un procedimiento que hasta tres notificaciones se le tendrían que hacer a los morosos, después posteriormente a la tercera notificación, ¿verdad? Yo ya tenía que haber hecho la desafectación de la correspondiente habilitación y por ende enviar para el despeje o el desalojo, ¿verdad? Sin embargo, teniendo en cuenta el cambio de administración, ¿verdad? Yo empiezo de nuevo el procedimiento. La primera notificación es hecha ahora, ¿verdad? Después a eso hay que ver cuántas personas se acercaron a beneficiarse del control, perdón, del sistema de financiación que le hemos otorgado, de refinanciación o de amortización, ¿verdad? Para que estén insertados dentro de un programa que le suspenda, por lo menos momentáneamente, esa deuda y para que ellos puedan acogerse a un régimen ya semi-ordenado, ¿verdad? ¿Cómo ocurre en cualquier tipo de sistema de financiación, verdad? Director, apenas asumido ya están... Bueno, hay muchos sectores del mercado, muchos profesionales, ¿verdad? Apenas asumido, en la anterior, director, se hablaba de una caja paralela nuevamente, ahora ya se empieza a mencionar eso, ¿no? ¿Qué divisa al respecto? Lo que se menciona a eso es la que se robustece la idea de que sí había caja paralela, en vista a los resultados que se tienen. En cuatro días de gestión, en cuatro días hábiles de gestión, que fue hasta el sábado pasado, se tuvo un aumento o un incremento del 42% de la recaudación con respecto a la semana anterior a mi asunción al cargo, es decir, con respecto a la administración anterior. Entonces, eso da un parámetro de que, evidentemente, de acuerdo a la subjetividad, porque mientras no tengamos los resultados técnicos en mano, nosotros damos rienda suelta a la subjetividad, y esa subjetividad lo que conlleva es a imaginarnos a diferentes motivos del por qué pudo haber sucedido eso. Uno puede ser de que había existencia de caja paralela, otro puede ser de que había una ineficacia o una improductividad del sistema administrativo de la gestión, ¿verdad? O sea, en fin, muchas cosas, pero de todos modos, independientemente a los objetivos, los números reales y el resultado de ese trabajo técnico, yo voy a elevar a la Intendencia, también con una copia a la Junta Municipal y a la Asesoría Jurídica para que ellos evalúen y analicen, ¿verdad?, la diferencia que había, los motivos que podrían conllevar si es que existía alguna falta administrativa para que ellos puedan proceder a un sumario, o si existe o ellos tienen indicios de que hay algún hecho punible que se haya cometido, que denuncien al Ministerio Público. Yo tengo en mi sistema informático, que es la única herramienta con la que poseo ahora, me habla de casi 3.000 permisionarios habilitados, pero las voces de los pasillos de la vereda de la calle te dicen que hay 4.500 o 5.000 personas, incluyendo los 3.000 permisionarios, entonces yo tendría unas 2.000 personas trabajando de manera irregular, que estarían ocupando espacio habilitado o espacio prohibido, para que de alguna manera, si es que no evaden, porque evidentemente evaden el sistema tributario, también están generando, de cierta manera, contribuyen a un sistema de inseguridad a ocupar espacio prohibido, ¿verdad? Y evidentemente también conlleva a suponer una caja paralela, porque si están ahí, estaban con el permiso o la anuencia de alguien que los autorizó a que estén ahí bajo el cobro de ciertas dávidas, porque dávidas son evidentemente las consecuencias de una caja paralela. ¿Cuánto tiempo va a durar el censo inicial o el censo...? 40 días de trabajo in situ en la calle, 5 días para proceder a elevar el informe a esta dirección, en total 45 días, para ahí implementar lo que ya tenemos planificado. Gracias. Gracias. Gracias.